Ayer les prediqué un tema a los jóvenes que hoy quiero replicarles al mundo adulto claro con las implicaciones que tiene que ver con el mundo adulto que se llama puertas abiertas a los demonios tenemos que orar hermanos a mí me pareció un tema que debía ser grabado para ser compartido en esta época por favor ayúdenos a compartir la palabra este mensaje lo tienen que escuchar muchas personas porque ayer aunque hubo no sé 60 70 jóvenes escuchando el tema y que prácticamente durante todo el tema estaban así verdad este que duró 20 minutos tal vez algo algo así un poquito más un poquito menos pero realmente es un mensaje que lo debe de escuchar la gente porque estamos llegando a fechas hermanos donde lamentablemente el mundo hoy en día pues está conmemorando la muerte está conmemorando el halloween está conmemorando fiestas que algunas de ellas muchos de ellos no saben pero fueron traídas de irlanda fueron traídos de los de los nórdicos en donde había mucho paganismo en aquella época y la gran mayoría y la base de todo este tema tiene que ver con la adoración a los demonios y a veces la gente no se no se da cuenta en los problemas en los que se está metiendo y entonces en esta mañana el mensaje es completamente de advertencia para todos yo espero tener el dinamismo que tenía anoche también para que no se me duerma la clientela porque en esta mañana algunos vienen desvelados pero este espero que en esta mañana salga su vida edificada y se lleve algo así como lo aplique a los jóvenes ayer ahora en el mundo adulto también se lleve algo también bueno el primer texto está en efesios capítulo 4 versículo 27 quieren ayudarme a leerlo en la pantalla hermanos por favor qué dice leenlo conmigo ni deis lugar cinco palabritas nada más quiero que lo volvamos a leer una vez más hermanos que dice ni deis lugar al diablo la biblia de las américas dice ni deis oportunidad al diablo si le das una oportunidad a satanás el diablo te va a destruir y una vez les advertimos amados hermanos dale cabida al diablo y el diablo te va a destruir literalmente cuando dice ni deis lugar al diablo literalmente significa no le abras la puerta no le abras la puerta lugar es topos en el griego y significa cualquier porción o espacio un lugar habitado está diciendo no dejes que habite satanás ayer se los dejaba claramente a los jóvenes diciendo no si no habita dios en tu casa entonces el que habita satanás si no habita dios en tu corazón entonces el que habita es satanás el espíritu de desobediencia que está en aquellos que no temen a dios y la biblia dice en juan 10 10 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir y yo he venido para que tengan que cosa hermanos vida y para que la tengan en abundancia por eso nosotros los cristianos hermanos no celebramos la muerte celebramos la vida alguien tiene que decir amén a esto hermanos nosotros los cristianos no celebramos la muerte celebramos la vida y por cierto es una vida eterna que nos regala nuestro señor ahora vayamos a la primer puerta en esta mañana la primer puerta es el cuerpo lucas 11 24 al 26 quiero que lo busquen en los evangelios hermanos aunque aparece el texto en la pantalla igual a nuestros hermanos de las redes sociales les invitamos a que abran su biblia si tienen una biblia en casa es importantísimo que vean directamente de la palabra del señor algunos textos los vamos a pasar por cuestiones de logística y de acomodo y de practicidad solamente los vamos a leer en la pantalla pero la gran mayoría hermanos debemos de ir a la palabra del señor que dije lucas 11 lucas 11 24 al 26 por favor hermanos ayúdenme a leerlo en esta mañana que dice léanlo conmigo dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otro siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrero estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero entonces hay algo que se llama posesión demoníaca a lo mejor nunca lo han visto no se los deseo yo he tenido la oportunidad por lo menos tres veces de ver a endemoniados directamente y no se lo deseo a nadie hay una cosa que se llama posesión hay una cosa que se llama opresión los cristianos no podemos ser poseídos por satanás porque la biblia dice que parte tiene cristo con belial entonces no puede habitar en el corazón de la persona no puede habitar cristo o el diablo al mismo tiempo o está cristo o está el diablo no pueden estar juntos porque el texto dice que concordia cristo con belial donde está esto en la biblia segunda los corintios capítulo 6 ahí está en la biblia que concordia cristo con belial entonces hermanos la opresión puede llegar la posesión llega este texto habla de posesión una persona que no tiene a cristo el espíritu inmundo entra a la persona y entonces se va a lugares desiertos yo me imagino que es el cuadro y perdónenme el ejemplo en esta mañana para todos aquellos que les gusta el alcohol pero escuchen hermanos yo me imagino que es el cuadro de un alcohólico en donde ebrio borracho completamente los demonios toman posesión de él y entonces al otro día amanece en su sano juicio los demonios ya se fueron a lugares desiertos pero entonces buscan a otros que cosa siete peores que él y regresan hay mamá vean cómo trabaja satanás vea cómo trabaja el enemigo los ojos el oído la boca el corazón la mente todo contaminado por satanás lo que miras lo que escuchas la yoga la meditación trascendental hermanos todo estos son temas que tienen que ver con satanás pero les tengo buenas noticias en esta en esta mañana cuando recibes a cristo como tu salvador se salen los demonios y entonces los cristianos estamos protegidos por una cerca que impide que nada malo entre dónde está esto en la biblia vamos a buscar el salmo 91 que es el texto que por cierto satanás citara cristo jesús escuchen esto tratando de denostar y tratando de aniquilar el poder de la biblia tratando porque no puede pero hermanos miren satanás este 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 salmo se lo citó a nuestro señor jesucristo miren lo que dice el salmo 91 versículo 1 al 4 dice el que habita al abrigo del altísimo se lo saben de memoria díganlo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora lean conmigo el 4 dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad por eso no debemos tenerle miedo a satanás no no le tenga miedo al diablo no es no es el tema que salga de aquí traumado y que se le mueva la cortina en este en el baño de la casa de satanás verdad ya mejor me voy al templo orar no no es acuérdense que el propósito del enemigo la naturaleza del diablo dice el libro de Ezequiel 28 espanto serás y para siempre dejarás de ser la naturaleza del diablo es dar miedo pero los hijos de dios estamos protegidos dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás que cosa hermanos o sea estamos en la mano de cristo estamos en la poderosa mano del padre quien es más poderoso que cristo quien hermanos nadie 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 es más poderoso entonces ese es el tema hermanos que tenemos que tener cuidado entonces aquí está el cerco que tenemos otra puerta que se abre aguas hermanos ahí van ahí van las puertas levítico 26 levítico 26 otra puerta que se abre el ocultismo dice la biblia la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo consulta de adivinos y brujos curanderos supersticiones lectura del tarot rituales magia blanca este consulta de médiums horóscopo la carta al central o algo que se llama reiki que es convertir a dios como si fuera una energía y dios no es una energía dios es una persona es lo que enseña la palabra del señor sin embargo hay un deseo de muchos de entrar al mundo espiritual en ese mundo hay seres buenos y seres malos satanás se viste como ángel de luz han visto que los niños juegan con amiguitos imaginarios si los han visto o no los han visto aguas ahí hay una alerta ahí hay una alerta juan 16 13 dice la biblia pero cuando venga el espíritu de verdad que dice él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir pero la gente quiere comunicarse con su ser querido quiere ir al cementerio y ellos ya no están allí hermanos ya no hay nadie en el cementerio ahí están los cuerpos las almas ya no están allí nadie te escucha la gente hermanos lamentablemente entrega el alma a los demonios dice levítico 19 31 no os volváis a los encantadores ni a los adivinos no los consultéis contaminando con ellos yo jehová vuestro dios la gente quiere controlar a otros maldecir a otros a través del vudú y de la magia negra todo esto hermanos es real y la gente está metida ven como el diablo se ha metido en nuestras casas quien no ha visto la película de harry potter muchos la hemos visto o por lo menos los comerciales pero todos sabemos quién es harry potter un niño bobo disculpen la expresión pero es la verdad un niño así así que a través de la brujería se vuelve una persona exitosísima que logra todo en la vida es sutil se mete a tu casa no te das cuenta y tú por curiosidad abres puertas como la ouija jugar la ouija les dije ayer a los jóvenes hay un documental en internet de cinco casos aterradores de gente que ha jugado la ouija y les comenté de un sexto caso en argentina donde dos muchachas no se dieron cuenta se metieron a consultar estas cosas hermanos y cuando despertaron ellas estaban desnudas llenas de sangre y su papá prácticamente destazado lo habían matado hermanos no se dieron cuenta no te das cuenta es muy sutil se mete a tu casa por eso hay advertencias en la biblia deuteronomio 18 9 miren lo que dice hermanos leanlo conmigo en la pantalla los que tienen vista 20 20 leanlo conmigo que dice cuando entres a la tierra que jehová tu dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones ah pero si el niño tiene mal de ojo hay que amarrarle un hilito color ven que bien que saben bola de pecadores color como que como saben y porque rojo porque no azul porque no amarillo verdad es que por eso los hermanos de la rondella vinieron con corbata roja no verdad atrayendo las buenas vibras dicen algunos no no tiene nada que ver eso no sirve de nada pero le das cabida todo esto hermanos tiene que ver con el mundo espiritual otra puerta que se abre a los demonios aguas hermanos y hermanas porque hay hermanos y hermanas que batallan con este pecado la lengua la lengua quiero que abran sus biblias en proverbios 18 21 hermanos estamos advirtiendo no es un regaño en esta mañana como tal es una advertencia no te metas allí no te plantes ahí no vistas a tu hija ahora que viene Halloween no la vistas de brujita no lo vistas de vampiro no lo mandes a pedir calaverita no te metas en esos terrenos de satanás miren lo que dice proverbios 18 21 léanlo conmigo hermanos dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama o sea tú dices pero como la lengua puede meter demonios a tu casa así bendecir significa hablar bien y maldecir significa hablar mal y los demonios se agarran de todas las palabras negativas que salen de tu boca para poder meterse a tu casa tú mismo con tu boca atraes a los demonios palabras de enfermedad palabras de odio hablas mal de alguien en tu casa de quien sea hasta de tu suegra aunque se lo merezca de hablas mal de ella palabras de muerte palabras de murmuración palabras groseas frases como me quiero morir la gente grita esto o la gente grita algo como no me vuelvo a enamorar como decía el poeta no ya se la saben ya luego luego ahí está ahí está sale verdad luego luego brota que aquello que hemos escuchado antes no pero a poco no trae uno palabras en la boca hermanos y la biblia dice en efesios 4 29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes hermanos es que todo esto le da lugar a satanás tú plantas a satanás en tu casa no te das cuenta repito hermanos no te das cuenta ves amado hermano porque tienes tanto problema en tu matrimonio porque hay tanto problema con tus hijos porque los jóvenes tienen tantos problemas existenciales que no saben ni para dónde ir es todo lo que han oído todo lo que han recibido todo lo que han hablado una cuarta puerta oposición al plan de Dios ahí va no tengo texto para esta puerta pero es una realidad se opone a la oración se opone a la predicación se opone a la alabanza estamos aquí en la alabanza y ahorita estamos cantando y más de alguno está así sabes que haces le estás dando lugar al diablo se opone se opone a la adoración se opone a la oración se opone a la obra de nuestro señor quinta puerta los pecados son una puerta abierta los pecados son una puerta abierta escuchen hermanos vivir en santidad literalmente les decía ayer a los jóvenes sacar la basura la basura atrae a los demonios no sé ustedes cuántos en casa tienen ahorita que no ha pasado el camión cuántos tienen basura en casa que atrae la basura realmente que atrae la basura no atrae cucarachas no atrae ratas no se vienen las ratas a meter a la basura ahora quita la basura y verás si no paran si ya no llegan las cucarachas quita de hecho un amigo mío decía que ni siquiera dejaba las croquetas este del perro porque el perro este ya en la noche pues no come está dormido y la y el ratoncito si verdad entonces llegaba el ratoncito y como no había basura ni nada porque la casa estaba muy limpia por todos lados pues se comía las croquetas del perro hasta con lechita va ahí verdad el ratoncito bien bien a todo dar no hermanos no dejemos nada nada de basura pecados sexuales la lujuria el adulterio la fornicación la pornografía el llamado sexting que significa chat sexual todo esto pecados hermanos que tienen que ver con las emociones enojo amargura neurotismo te enocas muy seguido estás dando lugar al diablo ay pastor pero yo soy un santo si pero te enocas estás dando lugar a satanás verdad efesios 4 26 dice airados pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no hablemos hermanos de aquellos pecados groseros como las borracheras que es una puerta grande para los demonios la drogadicción que es una puerta grande la sexualidad promiscua es una puerta grande miren aquel fíjense bien hermanos aquel no sé quién es un personaje hipotético aquel que va y se mete con una prostituta no se da cuenta de todos los demonios que trae la prostituta encima y todo lo que se le pega no se da cuenta recordemos que el propósito de los demonios es destruir a la familia matar a la familia porque los demonios son homicidas y se plantan en tu casa en el nombre del señor en esta mañana yo te pido que no llenes tu casa de demonios llénala de la presencia de nuestro señor amén hermanos llénala de cánticos deja de estar escuchando amanda miguel y de pura amargura de él bien mintió y ahí estás lave y lave en el lavadero verdad deja de estar llamas llamas a los llamas a la amargura llamas a los demonios los demonios aturden los demonios oprimen hermanos de veras deja de juntarte con gente que practica todo esto y por último en esta mañana los traumas o heridas emocionales causados por los pecados de otros por supuesto que es una puerta grande para los demonios escuchen ataduras que tenemos por lo que vivimos desde nuestra niñez un tío que te faltó al respeto alguien que emocionalmente te dañó hermanos necesitamos perdonar perdonar es lo que la biblia nos enseña perdonados los unos a los otros como dios también os perdonó en cristo jesús dice la palabra si tú vives con amargura si tú vives con rencor con ese trauma es que me hicieron es que me no me no puedo ser feliz porque me hicieron infeliz del niño quien dijo que no vas a ser feliz dice la biblia de modo que si alguno está en cristo no eres una nueva criatura a ver dile al que está a tu lado dile eres una nueva criatura dile al que está a tu lado pero que se la crea dile eres una aunque ya se vea de modelo viejón aunque ya se vea modelo antigüito aunque ya se vea traqueteadón verdad el tema dile eres una nueva criatura es decir los traumas de tu pasado los pecados de tu pasado todos los clavó cristo en la cruz del calvario y ahora lo que tú tienes es perdonar no cuando ve incluso si hay alguien aquí que su ex marido lo dejó por una morena de fuego verdad y ahí la ve verdad ahí en la vía del tren y tú vas en el micro verdad y él va en su este convertible con la morena china así con el cabello verdad este así saliendo por el aire y van y tú los ves y malvado porque eres feliz como no te lleva el tren no no hagas eso sabes que hace sabes que debes hacer bendícelo bendícelo dile Dios te bendiga y la morena se va a quedar pelona dile que te vaya bien y a él le va a empezar a ir bien o le va a ir de acuerdo escuchen hermanos a los principios de la palabra de Dios que hace o no haga no te toca a ti juzgar no te toca a ti juzgar a tus parientes no te toca a ti tomar cartas en el asunto te toca dejar cada tema en las manos de Dios por eso es importante pedir a Jesús que sane nuestras heridas Jesús murió por nuestros pecados y nuestras fallas por eso es importante que entre a tu cuadro doloroso Cristo debe entrar no le cierres la puerta yo conozco gente que por años no le abre la puerta al Señor ah no pero a todos los demonios bienvenidos yo les decía ayer a los jóvenes es como aquellas películas de vampiros que ven que el vampiro guapo así gallardo más o menos tipo como los de la rondalla que subieron acá llega así llega y entonces está la dama en la puerta dice este sí pues qué bueno que y él dice es que no puedo entrar a tu casa hasta que tú me dejes entrar y entonces ella le hace ay pásale y ya y pa y es un vampiro no bueno eso es ficticio pero hermanos en el mundo real nosotros le abrimos la puerta a los demonios ellos no llegan por llegar llegan porque tú le diste motivo por eso hermanos tenemos que dejar que Cristo entre al cuadro doloroso para que lo llene de alegría el pasado no puede ser cambiado pero si puede ser sanado en el nombre del Señor hermanos que Jesús llene nuestros vacíos de amor de cariño de una familia de lo que te hizo falta en el camino de la vida Juan 4.14 lo vamos a leer hermanos de esta historia que es la samaritana yo no sé hermanos pero hay personajes en la Biblia que de veras les fue muy mal verdad y esto es el caso de la samaritana una persona que se encuentra con Cristo y entonces le dice ella verdad me parece que eres profeta y él le dice porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido o sea le sabe y le da un diagnóstico de toda su vida y él le dice estas palabras a la samaritana vamos a leer las hermanos que dice más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna entonces hermanos en esta mañana lo que tenemos que hacer es renunciar a los sentimientos negativos que sembraron y renunciar a los demonios renuncia renuncia a ellos y acepta a Jesucristo como tu salvador personal todas estas energías porque el mundo es la palabra que utiliza para por eso lo comento acá estas energías realmente no son energías son demonios y todas estas energías llamadas demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús por eso puedes explicar la rebeldía de tu hijo en tu casa los problemas en tu matrimonio los problemas con tu carácter tú dices no me quiero enojar sí pero aparte de que leas la biblia vean nada más el parangón o la comparación en esta mañana cuántas horas vienes a escuchar la biblia hermanos cuántas horas bueno la predica no dura ni una hora y con todo el culto son a lo mejor dos horas hora y media 168 horas hermanos tenemos a la semana para vivir y son 168 horas que eres bombardeado por los demonios no los ves eclesiastes divide el mundo espiritual en dos partes lo que está abajo del sol y lo que está arriba del sol abajo del sol es tu ropa donde te bañas comes te duermes y todo lo material arriba del sol es el mundo espiritual donde hay seres buenos y hay seres malos y los seres malos todo el tiempo te están atacando para que no vengas a la iglesia para que no ores para que no compartas otros de Cristo para que a la hora que esté el sermón acá el demonio te empieza a arrullar duérmete cristiano duérmete ya este sermón a la rururrillo a la rururra duérmete cristiano duérmete así está y tú dices y ahorita termina el culto y mágicamente se me va el sueño porque el diablo arrebata lo que he sembrado quiere acabar con tu familia quiere acabar con tu vida espiritual pero bendito sea Dios escuchen hermanos voy hacia el final en esta mañana bendito sea Dios que en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro salvador dice la Biblia que nos es asignado un ángel y hay muchos ángeles que nos protegen pero hay un ángel que cuando tú mueras o cuando Cristo venga él te va a llevar a la presencia del Señor porque hay ángeles buenos que te protegen y guardan tu vida en tu entrada en tu salida donde está esto en la Biblia en el Salmo 91 pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y tu pie no topiese en piedra entonces el ángel de Jehová dice el Salmo 34 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende bendito sea Dios hermanos por la protección de nuestro Señor amén hermanos pero si tu vida últimamente ha sido atacada por demonios échalos acepta a Jesús ven a Jesús y Él te puede librar de cualquier situación espiritual que estés pasando voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie por favor para orar en esta mañana puestos en pie puestos en pie hermanos vamos a orar vamos a orar y en estos tiempos tenemos que orar más que nunca en estos tiempos tenemos que darle a Dios la honra y la gloria pero tenemos que orar tenemos que pedirle a Él que nos ayude para enfrentar todas estas luchas todas estas pruebas Satanás es real y es poderoso pero nuestro Dios también es real y nuestro Dios es todopoderoso la Biblia dice que si venimos a Él dice Apocalipsis 3.20 aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo si tú le pides a Cristo que entre a tu corazón y sea tu Salvador todos estos demonios que te atormentan que te lastiman que te quieren destruir van para afuera van para afuera de tu casa van para afuera de tu familia van para afuera de tu hogar sea lo que sea que estés experimentando todo todos ellos van para afuera en el nombre de Jesús cuando tú le pides a Jesús ven a mi corazón entra a mi corazón sálvame así que te pido que hagas esta oración ahí en tu lugar haz esta oración o si nos estás siguiendo a través de Facebook haz esta oración ahí en tu casa dile a Cristo en tus propias palabras dile Señor Jesús perdóname limpia mi corazón de todo lo malo Señor hoy me arrepiento me arrepiento Señor Jesús con todo mi corazón y te pido Señor que entres en mí te recibo como mi salvador te abro la puerta de mi vida para que limpies todo mi ser me pongo en tus manos y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús Amén Padre Celestial gracias por tu palabra en esta mañana porque sin duda mueve nuestro corazón guía nuestra vida protege nuestra familia y estas puertas que hemos estado abriendo sin sin querer tal vez tal vez sin darnos cuenta porque es muy sutil Señor en esta mañana te pedimos que se puedan cerrar y que el cerco de protección que has puesto a nuestro alrededor sea un cerco de bendición para toda nuestra familia y en estos días tenebrosos donde la gente celebra el Halloween y la adoración a los demonios Señor protege a tu iglesia de todo mal a los niños guárdalos Señor es muy tentador para ellos protégelos Padre ahora que tenemos el campamento celebrando la vida que pueda ser de bendición para nuestros niños y que sean sacados de esa actividad para tener una actividad que contrarresta una actividad espiritual bendice a cada familia que está aquí los problemas familiares las luchas en casa cada situación Señor te pedimos Padre que por favor obres en la vida de nuestras familias obres en nuestras vidas en nuestro matrimonio en nuestra casa en los jóvenes en cada persona Señor que hagas tu obra en cada uno te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén pueden tomar sus lugares hermanos Dios les bendiga despedimos en este momento a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook les mandamos un abrazo con todo cariño hermanos que tengan bendecido domingo que nos siguen